Tú Mientras yo quería un te quiero Lamento comunicarte que aprendí de tus errores Amanecí en otra cama que en verdad merece honores Me enseñaste a hacer cruel a dar la espalda en vez de besos Mejor porque no te marchas y olvidamos este infierno Yo no quería engañarte pero hacía mucho frío y una noche me cansé de no encontrarte Y la necesidad hace que los ladrones no sean tan culpables Y mientras tú charlabas con otras personas tenía que ayudarme Yo traté de encontrarte pero tú te escondiste dentro de ti misma Y nunca me escuchaste en tu afán de ignorarme No se te ocurrió que la ciudad es grande Y alguien al verme triste solitario y débil iba a aprovecharse Yo no quería engañarte Pero tú me enseñaste De tanto que te esperé diez sol dos veces en un día De tanto que te lloré me hice una marca en las mejillas ¿Dónde te fuiste cuando necesité que me abrazaras? Hoy estoy en ese sitio Hoy estoy en ese sitio ¿Dónde estabas ese día? ¿Dónde estabas ese día? Hoy no quería engañarte Pero hacía mucho frío y una noche me cansé de no encontrarte Y la necesidad hace que los ladrones no sean tan culpables Y mientras tú charlabas con otras personas tenía que ayudarme Yo traté de encontrarte pero tú te escondiste dentro de ti misma Y nunca me escuchaste en tu afán de ignorarme No se te ocurrió que la ciudad es grande Y alguien al verme triste solitario y débil iba a aprovecharse Yo no quería engañarte Pero te lo buscaste Yo no quería engañarte Yo no quería engañarte Yo traté de encontrarte Pero tú te escondiste dentro de ti mismo y nunca me escuchaste Tengo afán de ignorarme No se te ocurrió que la ciudad es grande Y alguien al verme triste solitario y débil iba a aprovecharse Yo no quería engañarte Yo no quería engañarte Pero te lo buscaste Yo no quería engañarte Yo no quería engañarte Gracias.